Este primero de junio, desde las 9 de la mañana, no te pierdas el Festival del Pan Rurón y Gastronomía Parureña. Ven a disfrutar de las variedades de pan de trigo y los diferentes platos a base de cuye, como la merienda, cuye al horno y más, en las instalaciones de la Gerencia Regional de Agricultura, Avenida Micaela Bastidas 310. Organiza Gerencia Regional de Agricultura con el apoyo de la Agencia Agraria de Paruro. Ven al Festival del Pan Rurón y la Gastronomía Parureña. Gobierno Regional Cusco, Gerencia Regional de Agricultura. ¡Hagamos historia!